¿Qué es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales? Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Arata, soy el coordinador de la red de posgrados y quería invitarlos a la séptima conferencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales que se realizará en Medellín entre el 9 y el 13 de noviembre del 2015. En particular quería compartir con ustedes que estaremos ofreciendo una serie de talleres abiertos, gratuitos para poder discutir los temas más relevantes de la agenda de la Ciencias Sociales Latinoamericana. Pueden inscribirse a través de la página de Claxo. Espero verlos en Medellín muy pronto.